O sea, tú decís que es por la clase, por la clase. ¿Por qué la gente está ingeniería? ¿Por qué tiene que ver ingeniería con eso? No, porque nosotros gastamos plata. No, lo que digo yo, uno tiene plata y... No, pero ahora estamos hablando de que aquí somos 5 ingenieros y un comerciante. No, no. ¿Por qué somos 5 ingenieros? No, no. Si yo estaba hablando con Aker, yo estaba hablando como que si uno tiene como necesidades mayores, de salud, de plata, de... De hecho, me voy a estar jalaando, no por nada. A lo más jugada de la pelota. A lo más jugada de la pelota en el bar. No, pero eso es otro... ¿Qué? Ya sé que la distribución es perfecta. No, no, buen mon. Porque Pipe es como a ingenieros... O sea, como que eso ha tocado a ingenieros por el cielo. No, no. No, no, no. No, no, no. Con Rave tengo la humanista. Como que... Es como... ¿Cachai o no? Es como la... El mar. El mar está justo más rey de nosotros. El mar no me lo sé. Son puras combinaciones perfectas. Salida. Yo sabía que soy.... Alumna. No, no. Estoy absolutamente olíquico... Oye, y con Felipe estamos bueno. Oye, qué bruto mandado. A si vienes atrás la relación, все hace la relación. Mira que Carroll lalden savia. No, 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 no... Yo creo que he mucha deuda aquí. hay interés de ambos lados